Vamos a conectar con don José Antonio Vera. Don José Antonio, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Don José Antonio, bueno, aquí ya hoy hemos hablado de todo. Hemos hablado de don Puchero, de los posibles pactos. Y ayer hablábamos de que la única posibilidad que tenía ahora mismo la derecha era de ese pacto entre el Partido Popular con el PNV, la Unión del Pueblo Navarro con la Comisión Ganaria y ese apoyo externo, digamos, de Vox, un poco de apoyo con el Dios en su momento Ciudadanos. Pero claro, hay noticias como esta que se las voy a leer. Dice, el PNV pide a Sánchez decisiones estratégicas sobre Euskadi y Cataluña y Bildu llama a todo el separatismo a apoyarle. Sabemos que el PNV tiene buenas relaciones con el señor Fijo, pero sabemos también que el PNV es un partido traidor por naturaleza. ¿Se puede dar ese pacto PNV-Partido Popular y que el partido empiece de nuevo y luego ese apoyo, digamos, generoso y patriótico del partido de Abascal? Bueno, todo se puede producir. Lo que pasa es que esta misma hace pocos minutos que ha habido una comunicación del PNV diciendo con contundencia que después de la reunión de Euskadi y Burbatsar que no van a apoyar, ni siquiera van a abrir conversaciones con Feijó. ¿No? Feijó habría llamado a Antonia Atúzar y este no lo ha... Bueno, parece que sí, que han podido tener esa respuesta, pero para decirles simplemente que ni siquiera van a entablar conversaciones. Bueno, da igual, en cualquier caso se trata de insistir. Y a mí me parece que en ese momento Feijó tiene la obligación de intentarlo, por lo menos de intentarlo. Intentará, pues como él comentó, que lo primero que va a hacer es tratar de conseguir la ascención del Partido Socialista, algo que no se va a producir, pues porque ya sabemos que Sánchez lo que va a intentar es gobernar él, ¿no? Y es muy posible además que lo consiga. Difícil es, pero no es imposible. Y, bueno, a Feijó le corresponde seguir intentando. No lo tiene fácil, porque si el PNV se cierra en manda y ni siquiera quiere hablar de la posibilidad, no de algún tipo de pacto, bueno, puede ser de un pacto o puede ser de un apoyo para la investidura. Ahí el PNV tiene una situación complicada, ¿no?, porque está ante unas elecciones autonómicas que se van a producir el año que viene y en esas elecciones, en principio, según las últimas confrontaciones electorales, el PNV está por detrás de Bildu, con lo cual tiene una situación un poco delicada. Y, claro, los votantes del PNV son votantes de derecha, no nos engañemos. Mucho votante del Partido Popular en unas elecciones generales o en otro tipo de confrontaciones que no sean estrictamente las autonómicas, como pueden ser locales, etc., luego votan al PNV. Esto se ha visto en más ocasión, porque baja el voto del PP y sube el voto del PNV. Claro, ese tipo de votante nacionalista del PNV, que también lo es o que lo puede ser del centro derecha más españolista en un momento determinado, porque es más formalista, por así decirlo, bueno, igual no está muy contento con una decisión que lo que hace es permitir que el gobierno Frankenstein se pueda renovar y que, por tanto, todas estas medidas que no son de derecha, sino que son de una izquierda populista y de una izquierda extrema y de una izquierda separatista, al final eso le riche a algún tipo de personas que votan al PNV y pueda tener ahí algún tipo de voto de castigo. La verdad es que yo creo que eso podría suceder y que, por tanto, para el PNV es lógico que se resista en un primer momento a establecer ningún tipo de negociación, pero también creo que la obligación de Nguyen Feijó es la de insistir enviando algún tipo de mensajero para que se pueda anteblar algún tipo de conversación, fundamentalmente porque si no existe esa posibilidad de que el PNV apoye, por mucho que Vox finalmente decidiera dar su voto sin más a Feijó, tampoco serviría para nada. Bueno, estamos a la espera del voto del extranjero y parece que ahí hay un par de circunstancias, particularmente Madrid, y también estaría, parece ser que Santander y no sé si Málaga, Gerona, sobre todo Madrid, en donde a lo mejor se podría dar un resultado de que el PP ganara un escaño, pero bueno, eso está por ver, ¿no? Eso está por ver. Lo cierto y verdad es que en este momento sin el PNV el Partido Popular no puede hacer absolutamente nada y eso contando con que efectivamente Vox decidiera apoyar sin más a Feijó, cosa que ya veremos si es algo que se puede producir, que en principio es difícil, pero también es verdad que si se produce un pacto entre Vox y el Partido Popular, desde luego el no del PNV, también está garantizado con mucha más razón desde el punto de vista de los nacionalistas vascos.